¿Quién es ese señor Green? ¿El asesino que protege Londres? ¿Acaso no me escuchaste las tres primeras veces? ¿Escuchar qué cosa? ¡Ey, cuidado! Disculpe, señor. ¡Oye, ven acá, maldito ladrón! ¡Chico, no! ¡No! 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 De acuerdo, ladrón miserable. ¡Es tuyo! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Esta es nuestra propiedad! ¡Me partiré! ¡Me da un placer trincharte! ¡Sáquenelo! ¡Sáquenelo! Te reto hasta el próximo punto elevado. ¿Listo para volver a perder? ¡De ningún modo! La tienda del señor Green donde estará ubicada. Venía marcada en el mapa de Padre. Dos asesinos. La misma altura. Un hombre, una mujer. Unos 20 años y grandes sonrisas burlonas. Ustedes deben ser los gemelos, Frye. ¿Y ustedes? Henry Green, a su servicio. Lamento profundamente la pérdida de su padre. Gracias. ¿Qué puede contarnos acerca de Crawford Starwick? Entiendo que el consejo pide novedades. Londres debe ser liberada por el bien del futuro de sus ciudadanos. Por suerte el consejo entró en razón y al fin los envió a ayudar. Sí. Por suerte. Por desgracia, temo que tengo malas noticias. Actualmente, Starwick está al mando de la infraestructura templaria más sofisticada que ha habido en Occidente. Cada clase, cada distrito, cada banda e industria. Su alcance llega a todos los rincones de Londres. Siempre he deseado ser el líder de una banda. Uno firme, pero justo. Llevaríamos uniforme. Y uniría a una impensable mezcla de rufianes bajo el mismo nombre. ¡Eso es! Los atrairemos a nuestro bando. Al igual que atrajiste a aquellos jugadores de cartas de la taberna de Oak Brook al río... Eso fue distinto. Me derrotaron jugando Wist. Ya lo tengo. Nos llamaremos... Los Rooks. Tampoco eres bueno en ajedrez. ¿Tienes un plan mejor? ¡Buscar el fragmento del Edén! Bien. Permítanme que les explique el panorama. ¿De acuerdo? Subo por la chimenea y ve a Londres con sus propios ojos. ¡Oh, no! ¡Paris! Observe lo que Staric le ha hecho a Londres Whitechapel está infestado de crimen Trabajo infantil a pesar de la ley Una banda conocida como los Blighters asola las calles Y por detrás los templarios manipulándolo todo Como en el resto de los distritos Debemos devolver esta ciudad a las personas que la construyeron Liberaremos a Londres del yugo de Staric Tiene mi palabra ¿Y a Liz Rooks? Y a B. Frye, su pasión es admirable Vamos, volvamos a mi tienda Los pondré al corriente del resto Con discreción, Kalog me está buscando ¿Quién es Kalog? Un líder de la banda de Staric ¿Y qué quiere de usted? Está interesado en mi investigación esotérica sobre uno de los artefactos precursores ¿El fragmento del Edén? Cuénteme, ¿quiénes son esos Blighters? Staric al sentir la necesidad de un ejército reunió a lo peor de los suburbios Algunas bandas de la ciudad trataron de evitarlo y fueron masacradas por eso Ahora solo se les oponen los clinkers de Whitechapel Pero no son nadie contra los Blighters Entonces hagamos amistad con ellos, ¿no? Es justo el tipo de gente que buscamos No lo dirás en serio Libby, están listos para luchar y oponerse a los Blighters Es mi oportunidad Tiembla, Londres ¡Ya están aquí los Rooks! ¡Maldita sea esta ciudad! Nadie mira por dónde va Sí, ya me di cuenta Maldito Druid, a este paso no voy a acabar nunca Solo la Providencia sabe a dónde se dirigen ya estas palabras Bueno, pondré manos a la obra y la sustituiré Si algún día se le antoja algún relato, me encontrará donde la cerveza está tibia y los ánimos arden ¡Adiós! ¿Qué tipo tan raro? Ese señor Fry era Charles Dickens Lo conoce todo y a todos en esta ciudad Yo, en su lugar, guardaría ese contacto muy bien ¡Qué locante cerca! No dejaré que me sigan en mi tienda Nos ocuparemos Tomen, quizá ustedes puedan usarlas Ah, sí, eso espero Mi carruaje está por aquí Úsenlo para despistarlos Nos veremos en la tienda de antigüedades Debemos alejarnos todo lo posible de Green Mala noticia Sus carruajas son muy frágiles Galo se arrepentirá de eso ¡Se fueron! Ahora volvamos con el señor Green Sí, sí, capitán Eres incansable Y gracias a eso, cuando todo esto acabe, me convertiré en maestro George nunca haría algo así Contigo al mando, lo que sea que quede del credo, desaparecería ¡Qué dura eres, hermanita! Espero que el señor Green haya llegado a salvo Vamos, no me digas que te guste ese tipo ¿Y qué pretendes que hagamos si nuestra principal fuente de información aparece muerta? Es imposible que Starric sea tan escurridizo Propongo que demos media vuelta y lo busquemos Y por eso, tú no estás al mando ¡Eh, calma! ¿Los despistaron? Sí, y hemos hecho algo más ¿Quién es toda esta gente? A lo largo de los años, he conseguido establecer algunos contactos en la ciudad Espléndido Necesitaremos ayuda de... ¿Ayuda? ¿Nos adueñamos de las bandas de Starric y le quitamos el control? Hay que apuntar más alto Starric tiene influencia en todos los estratos de la sociedad Debemos hacer lo mismo Ya veo por dónde vas, Ivi Necesitamos a los Rooks Esa banda no existe, ni existirá Creo que acabo de tener una idea Debemos convencer a la policía de que se haga de la vista gorda Mi aliado en las fuerzas, el sargento Aberline Oí que es un maestro del disfraz Siguiente paso Niños ¿Niños? Sí, los niños callejeros son unos excelentes espías Clara O'Day Una chiquilla muy, muy lista Para terminar Conviene recordar que Starric nunca actúa solo Hay líderes de las bandas en todos los distritos Sin duda, no tardarán en localizarlos Rexford Klock Conocido por su habilidad para desaparecer a plena vista ¿Lo hacemos desaparecer de verdad? Supongo Un momento Un objetivo templario, convendría investigarlo Tengan mucho cuidado Es peligroso No se preocupe por mí, Green Unos rufianes no podrán conmigo No se preocupe por mí, Green